Ficha reprogramada es el jueves 24 de marzo a partir de las 8 y 30 de la mañana. Asimismo, el concejal Manuel Saavedra, uno de los imputados sobre este caso, aclara que asistirá a todas las citaciones de este proceso. Hace 10 años a mí me sacaron del Consejo Municipal por fiscalizar y cabalmente parece que quieren hacer lo mismo, pero no, no van a poder. Nosotros vamos a seguir denunciando cuando se hagan las cosas mal, vamos a seguir cuidándole la plata a la gente porque esa es nuestra obligación y es por eso que estamos acá. Más allá de los intentos de amedrentarnos, de querer asustarnos con juicios o con denuncias, no lo van a conseguir.